Realizar una transferencia internacional es lo más parecido a viajar. La mayoría prefiere hacerlo de manera sencilla, planificada y acompañada, para lo que necesiten, a poder ser en vuelo directo, sin escalas, sin rodeos, como cuando tu dinero viaja con nosotros. Desde tu móvil puedes hacer viajar a tu dinero y enviarlo cuando y a donde quieras. Conocerás dónde está tu dinero y cuándo llega a su destino. Sin horarios, pero sobre todo, de manera directa. Porque lo harás todo desde la app de BBVA. Sin necesidad de moverte a otros bancos, ni tener que hacer uso de ellos para transferir dinero. Con BBVA, enviar tu dinero al extranjero será un viaje de pocos pasos. Un viaje sin rodeos. Entra en la cuenta en la que quieres enviar el dinero. Selecciona la opción Transferencias y traspasos. Entra en Nuevo destinatario e introduce los datos de la cuenta. Selecciona la divisa en la que harás el envío. Recuerda que si realizas tus transferencias en divisas, solo pagarás 6 euros. Y si las realizas en euros, pagarás 28. Además, evitarás el coste de conversión del banco de destino. Indica qué importe quieres enviar y te aparecerá el contravalor en euros. Conocerás el tipo de cambio antes de confirmar la transferencia. Ahora sí, confirma la operación. Esta es nuestra manera de viajar. Sin escalas, sin rodeos. Transferencias internacionales sin rodeos. BBVA